¿Qué tal amigos de Sintonía UTAP? Gracias por continuar con nosotros y pues sobre todo agradeciendo la oportunidad para pues estar aquí con ustedes este día en esta ocasión en la entrevista de la semana que estamos muy contentos porque tenemos una visita, una presencia muy importante para nosotros, un personaje distinguido de lujo, él es el maestro Arturo Landero. ¿Qué tal maestro? Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Arturo Landero Izquierdo, vengo de la división de turismo y gastronomía, soy profesor de tiempo completo de esa división. Muchas gracias maestro. ¿Y quién es Arturo Landero? Bueno, si me describiría, soy una persona, verdad, alegre, contenta, satisfecha por haber logrado algunas cosas personales y profesionales también. El maestro Arturo Landero, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue de niño? ¿Travieso, fue calladito, tímido? ¿Cómo fue de niño? Bueno, mi infancia, soy el quinto hermano de ocho. Creo que la infancia que tuve fue una infancia muy feliz porque indistintamente de que teníamos que trabajar para el alimento, nos daban el tiempo de jugar y como éramos muchos hermanos pudimos tener la oportunidad de convivir sanamente en los patios, en los árboles, en los ríos. Y creo que fue una experiencia muy bonita tener varios hermanos porque me permitió tener una infancia muy feliz. Compartir con ellos, ¿verdad? Compartir todo. Así como maestro que es usted en este momento, pero cuando fue niño, ¿cómo fue su relación con sus profesores? Bueno, yo por las condiciones en la vivienda donde convivía con mis padres y mis hermanos, pegaban periódicos en la pared. Y yo antes de entrar a la primaria ya sabía leer. Eso me da una oportunidad de poder establecer una relación diferente con mis profesores porque llevaba una ventaja en comparación de mis compañeros de clase. ¿Cómo fue mi relación con los maestros? Muy bien. Tuve muy buenos maestros, cariñosos, algunos muy disciplinados. Y eso me ayudó también para sentar bases de disciplina, de autodisciplina, ¿no? Qué bien. Y entre los valores que puede, pues puede mencionar que más le han llegado, que más los ha sentido usted en su corazón, que le hayan inculcado a sus padres, ¿qué valores tiene usted bien reforzados? Sí, me parece que, bueno, aunque el nivel académico de mis padres fueron muy bajos, creo que en lo personal pude introyectar, ¿verdad?, valores bien, bien arraigados, como el amor a la familia, la parte de la convivencia sana, la tolerancia, porque como éramos varios, teníamos que esperar turnos hasta para comer. Y creo que eso nos dio una perspectiva diferente de la vida, el poder convivir sanamente con personas diferentes, porque había mujeres y hombres y teníamos que tolerar varias cosas entre hermanos. Y bueno, el amor, el amor a la familia, luchar por la familia y sobre todo la aspiración a poder ser algo en la vida. Creo que esos valores fueron bien inculcados por mis hermanos mayores y mis padres. Qué bien. Y como niño, que pues por supuesto fue usted, ¿alguna travesura que recuerde, alguna travesura que haya realizado? Porque todos hemos cometido alguna travesura de niños. Bueno, yo era un niño muy hiperactivo. Esa hiperactividad me lleva a hacer cosas, a inventar cosas. Y bueno, una de las anécdotas que tengo es, había un animalito, una pava precisamente, sin ala. Y al correrla, la pava se iba de lado. Y eso me divertía mucho. Sin embargo, mi madre me jala, ¿verdad? Me jala y me dice, ¿sabes qué? Ahora tú vas a curar a la pava. Esa experiencia nunca se me olvida porque la pava sanó. De una travesura surge precisamente el remedio para ese animalito, ¿no? Una experiencia que nunca olvido. Siempre me acuerdo de ella. Fíjese, muy importante también ese valor, digamos que de responsabilidad. Así es. Porque pues es un ser, es una pava, pero es un ser vivo, ¿verdad? Así es. ¿En qué habrá parado la pava? En la olla. En el caldazo de ese día. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese momento, pues esa enseñanza muy importante que como usted comenta, pues le marcó toda su vida. Así es. ¿Qué más recuerda usted de su infancia? Bueno, lo que recuerdo era la hora de la comida. Para mí la hora de la comida, como nos reuníamos todos, no en una mesa, sino en una tabla hecha de horcones y una tabla rústica, comíamos de pie, pero aún así era muy divertido porque esperábamos con ansia caldos de frijoles, lentejas, lo más económico que se pudiera cocinar en casa. Pero era muy divertido ver a los siete hermanos restantes poder compartir, intercambiar algunas partes de los animales en el guiso. Por eso, canjeábamos por tortillas, por arroz. Era muy divertido ese momento y aparte muy agradable porque aunque hemos hecho una vida profesional y una vida aparte, cada uno de nosotros, siempre buscamos la oportunidad de estar juntos y recordar esas anécdotas de nuestra infancia que fueron muy, muy interesantes para nosotros. ¿Recuerdos así con...? Bueno, ya nos está comentando uno, pero recuerdos con sus hermanos. ¿Qué nos puede comentar? Con mis hermanos sí recuerdo mucho la hora del baño, de ir al río porque cerca de la comunidad donde estábamos había un río y era la hora feliz porque desde niño aprendimos a nadar, aprendimos a sobrevivir en esa jungla en la que nos criamos y era el momento más divertido, ir al río, bañarnos y luego regresar para allá, ir a la cama, ¿no? ¡Qué barbaridad! Increíble, pero sí es bonito que lleguen esos momentos y recordemos nuestra vida, nuestro pasado, pero que nos marca en el presente y en el futuro. Su adolescencia, maestro. ¿Qué nos puede platicar de su adolescencia? ¿Cómo fue de adolescente el maestro Arturo Landero? Bueno, yo tenía en la secundaria, recuerdo que tenía problemas de conducta por la propia hiperactividad. No sabía que así se llamaba. Ahora ya se le llama así. Pero creo que eso marcó un poco mi vida porque tuve varios reportes por travesuras entre compañeros y esa adolescencia no fue mal canalizada, al contrario, descubro que tengo aptitudes para el arte y esa parte pudo ser canalizada por algunos maestros a dibujar, a pintar y fue correctamente canalizado. Muy travieso de adolescente, muy inquieto, sin embargo, en casa había disciplina y no nos permitió salirnos, como se dice aquí en Tabasco del Huacal, ¿no? Sí, eso es. Comentando usted que se acercó al arte, ¿en qué forma se acercó usted a lo que es el arte? Bueno, llegaban las convocatorias de parte de la Secretaría de Educación para participar en concursos de dibujo infantil, con temáticas de la basura, la contaminación, y ahí pude descubrir la aptitud que traía para el dibujo artístico principalmente. Y ahí, pues, muchas veces expresamos nuestras emociones en lo que es el dibujo, ¿verdad? Así es. Y, pues, platíquenos, maestro, ya que estamos, hemos platicado acerca de su infancia, de su adolescencia, qué recuerdos, así con amigos, que sobre todo amigos que hayan estudiado con usted en la adolescencia, algún recuerdo que tenga usted todavía en su mente o en su corazón. Bueno, recuerdo que precisamente aludiendo a la parte de las travesuras de adolescente, este, jugando espadas con unas escobas, se quiebra la escoba y se le encaja la astilla cerca del ojo a un compañero. Qué bárbaro. Entonces ya de grande me lo encuentro y empezamos a recordar. Y en lugar de guardar rencor, creo que él se divirtió por ese recuerdo que tuvimos cuando nos encontramos. Creo que son muchos, muchos los recuerdos que pudimos haber tenido y experiencias. Entonces, este, una vez por saltarme la barda del, del plantel, mi mochila con todo y, todo y mi cuerpo quedan colgados de la varilla. Y fueron cosas ahí, ¿no? Ya entre, entre la pandilla que decíamos, ¿no? Ahí nos ayudábamos mucho. Qué barbaridad. Pero había una característica en esa adolescencia. Llevaba buenas notas porque me gustaba ser buen estudiante, a pesar de mis travesuras. Desde niño, pues, desde niño demostró usted que fue responsable. Sí. Y pues aquella enseñanza que tuvo usted con la pava, de una u otra forma, pues, le marcó su vida, ¿verdad? Marca la vida. Siempre las experiencias que tenemos como padres, pues, para con nuestros hijos. Bueno, maestro, y pues nosotros estamos contentos, como les comentamos desde un principio, porque, pues, tenemos a un personaje distinguido de lujo aquí con nosotros en este, su programa Entrevista de la Semana, el maestro Arturo Landero. Estamos platicando acerca de él, parte de su vida, conociéndolo un poquito más, más de lo que es un maestro, pues, también un ser humano y un valioso ser humano. Bueno, estamos muy contentos, maestro. Y, bueno, pues, ¿qué les parece, amigos? Si continuamos de aquí en Entrevista de la Semana después de estos promocionales. Estás escuchando 102.5 FM. Sintonía UTAP. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística. Así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Licenciatura en gastronomía Licenciatura en gastronomía Licenciatura en gastronomía O creando tu propia empresa. Estás escuchando 102.5 FM. Sintonía UTAP. Gracias amigos. Continuamos en la entrevista de la semana. Y pues platicando con el maestro Arturo Landero de la División de Turismo y Gastronomía del turno vespertino de nuestra Universidad Tecnológica de Tabasco. Entonces maestro, usted en la adolescencia nos comenta que estaba enfocado, vamos a decir, el gusto por las artes plásticas. ¿Esto a qué camino lo llevó? Bien, mire, yo actualmente tengo dos jornadas de trabajo. Una en la mañana, trabajo como coordinador de un área de capacitación para docentes. Y en la tarde, bueno, acá funjo, ¿verdad?, la función de profesor de tiempo completo. Sin embargo, pasa algo curioso con respecto a las artes. Yo a la Secretaría de Educación entro precisamente a un área donde se diseñaba material didáctico para niños. Y necesitaban un dibujante artístico. Entro precisamente hace 24 años al área del diseño de material didáctico por el arte. Y a la universidad, curiosamente, por la invitación de una persona que trabaja igual aquí en la universidad. Estaba vacante el área de dibujo artístico en los talleres culturales. Y también ingreso a la universidad tecnológica precisamente por las artes plásticas. Fíjese nada más, maestro. Y entre lo que dibuja usted, ¿qué es lo que más se le apasiona? ¿Qué le lleva a lo que es el dibujo? Bueno, yo tengo una colección artística de cuadros que se llama Rostros y expresiones. Generalmente yo expreso el arte precisamente dibujando rostros, cuerpos, bodegones, algunos paisajes en acuarela y la parte del óleo. Pero generalmente dibujo al ser humano en todas sus expresiones. En los estados de ánimo se ve reflejado precisamente la naturaleza del ser humano. Eso es lo que me gusta dibujar. Muy bien. Qué barbaridad el maestro tan talentoso. Maestro, comenta usted que se inició, vamos a decir de esta forma, en lo que es el arte del dibujo aquí en nuestra universidad. Así es. Y de ahí, ¿cómo llegó a lo que es la divisa? A la academia. Ajá. Bueno, este, llego precisamente porque tenía yo otros estudios. Estudié ciencias de la educación y un posgrado, soy pasante de un posgrado en educación. Y me hacen la invitación precisamente para participar en el programa PIVA. De ahí, que es el programa de valores y actitudes. Y, este, empiezo a trabajar en la división de AJEP, antes AJEP, ¿verdad? Y también, este, telemática. De ahí, bueno, surge una convocatoria en la Secretaría Académica para ocupar un cargo de coordinador académico. Yo concurso con un proyecto y es aprobado. Y ostento ese cargo por cinco años en la Secretaría Académica. Y después, por cuestiones ya de política y de reacomodo, ¿verdad? La Secretaría, hay cambios de Secretario Académico. Y me ascriben a la división de, en ese entonces, la División de Tecnología de Alimentos. Y ya de ahí, pues, hubieron algunos cambios también estructurales en la división. Y ya quedo adscrito a la División de Turismo y Gastronomía. Yo imparto generalmente las materias ejecutivas, que es la parte de integradoras, de proyectos, la parte de administración en alimentos y bebidas y servicios. Y ahora, con la licenciatura en Gastronomía, trabajo en Ingeniería de Procesos, Desarrollo de Conceptos, Gastronómicos, entre otros. ¿Qué carrera tiene usted, maestro? ¿Qué carrera estudió? Yo estudié la carrera de Ciencias de la Educación. Estudié, soy egresado de la maestría en Educación y tengo diplomado en Desarrollo Humano y Administración. ¿Y qué más le falta por estudiar? Porque nunca se cansa uno y nunca termina uno, más bien, de aprender y de prepararse. Bueno, he tenido el anhelo de hacer algo de administración en empresas turísticas, algo que tenga que ver con el perfil ideal, porque como profesor de tiempo completo nos piden un perfil dentro de la carrera y ese es mi anhelo. Creo que falta poco para iniciar, ¿verdad?, un posgrado en esa área que va a repercutir, ¿verdad?, en la mejora de la enseñanza en mi división. Quien viera, un niño travieso, un joven responsable y un maestro preparado hasta el día de hoy aquí en nuestra universidad. Maestro, pues regresando tantito, tantito a lo que es su trabajo con lo que es el arte, ¿alguna vez ha realizado alguna exposición mostrando su obra? Sí, cuando era estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación expuse dos veces en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de donde egreso, y he participado también en algunas exposiciones en el Jaguar Despertado y la Casa de Artes José Gorostiz. ¿Actualmente todavía sigue en ese...? Sí, yo practico el arte desde niño, en la parte de la adolescencia también, en la parte de mi juventud, cuando estudio la preparatoria, gano algunos concursos a nivel estatal, y creo que el arte ha sido parte de mi vida, indistintamente que me haya llevado a la docencia. Amo la docencia, creo que la docencia es un área fértil para desarrollarte como ser humano y como profesional. En la división yo juego un papel importante porque atiendo a la mayoría de los alumnos, indistintamente si están a mi cargo. Tengo una oficina ahí como profesor, está abierta desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, atendiendo alumnos, orientándolos, asesorándolos en todas las materias que se pueda, y creo que la docencia se ha hecho parte de mi desarrollo como ser humano. ¿Algún sueño que le falte, maestro, por cumplir? ¿Qué me falta? Bueno, yo tengo como sueño ver desarrolladas a mis hijas, tengo dos hijas que se han creado solas conmigo, y mi anhelo es verlas triunfar como profesionistas, y creo que están en ese paso, ese es mi sueño. ¿Alguna de ellas, de sus hijas, heredó el talento que tiene usted por lo que es el arte? Pues no precisamente en el dibujo, pero tengo una hija que es egresada de la licenciatura en gastronomía de aquí de la Universidad Tecnológica de Tabasco y otra estudió enfermería. Sin embargo, yo les he inculcado la responsabilidad y la creatividad en lo que vayan a hacer. ¿Qué nos puede platicar acerca de sus hijas? ¿Cómo son? Bueno, creo que una es una réplica mía, es muy divertida, pero responsable. La otra, pues es un poco más metódica, quizá por la carrera que estudió en enfermería, es más parca en las relaciones. Pero creo que son buenas hijas, me atienden, me dan su afecto, y en correspondencia a eso, pues yo hago exactamente lo mismo, ¿no? Cuidarlas, protegerlas e impulsarlas hasta donde Dios me preste vida. Así será, primero Dios. Maestro Arturo Landero, ¿qué nos puede platicar acerca de los alumnos que tiene usted aquí en la universidad? ¿Su experiencia con alguno de ellos o con ellos sobre todo? Bueno, siempre he manejado un discurso con ellos, un discurso congruente entre lo que digo y lo que hago. En el aula soy muy estricto, creo que estricto en el sentido de poderlos llevar a la responsabilidad y la disciplina, pero fuera de ellos soy amigo de ellos, fuera del aula soy amigo de ellos. Tienen la oportunidad de poder platicar de todos los temas emocionales, afectivos, familiares, económicos y académicos. Eso me da oportunidad de poder intervenir de manera positiva en su vida. Y bueno, estoy contento porque trabajar con jóvenes también te inyecta energía y también entusiasmo de poder hacer tu trabajo con gusto. Sí, eso es muy cierto. Nosotros como seres humanos considero que tenemos metas y proyectos y sueños para realizar. Nos esforzamos para llegar a conseguir paso a paso lo que con sueños o con lucha o de la forma en que podamos lograr aquello que nos hemos idealizado en tener. ¿Usted ha tenido algún reto así que le haya costado trabajo y diga, pues lo realicé, lo hice? Sí, creo que el mayor reto que puedo decir que lo he conseguido ha sido el poder estudiar una maestría a pesar de tener dos trabajos y una familia. Creo que ese ha sido el mayor reto. Y uno de los mayores retos que tengo ha sido precisamente criar a mis hijas a mi lado con valores y creo que eso ha sido un reto grande. Pero qué reto tan importante. Así es. Tener prácticamente tres responsabilidades enormes. Ser padre, o sea, darle el tiempo que necesitan nuestros hijos porque hay que darle calidad de tiempo, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se divierte usted con sus hijas? Bueno, yo soy una persona organizada en ese sentido. Aparto dinero, aparto tiempo y aparto el espacio para divertirme con ellos. Nos vamos al cine, nos vamos de vacaciones a algún lugar cerca. Generalmente no viajo a lugares retirados, pero trato de que el tiempo que le dedique a mi familia sea de calidad y no de cantidad. Extraordinario. Maestro, ¿algún proyecto que tenga por realizar en lo que es esto de la división de turismo y gastronomía en nuestra universidad? ¿O algún reto o algún proyecto que tenga usted en puerta? Sí, a pesar de que no cuento con el perfil ideal para la docencia en el área gastronómica, creo que el poder leer, el poder prepararme en esta área me ha llevado a interesarme por realizar proyectos. De hecho, todas mis asignaturas se trabajan a través de proyectos gastronómicos. Y eso me da pauta de ir aprendiendo de los alumnos y poder hacer montajes gastronómicos interesantes. Maestro Arturo Landero, ¿es usted feliz? Muy feliz. La vida me ha otorgado todos los elementos para hacerlo y los he aprovechado. Pues muy bien. Y nosotros somos muy felices, estamos muy contentos porque el día de hoy platicamos y conocimos un poquito más del maestro Arturo Landero, un personaje de lujo distinguido de nuestra Universidad Tecnológica de Tabasco. Y bueno, él es de la División de Turismo y Gastronomía y además un artista extraordinario, ¿verdad? Un gran dibujante. Y le deseamos, maestro, que siga usted teniendo mucho éxito. Y pues, por supuesto, que esperamos siga aquí con nosotros y continúe y regrese algún día más aquí a Sintonía UTAB. Amigos, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a ustedes en este programa de entrevista de la semana. Les saluda y se despide de ustedes, Semir Amistos Calfaro. Y pues, tuvimos la presencia del maestro Arturo Landero. Muchas gracias, maestro. Sí, estamos para servirle. Gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si continuamos con más en Sintonía UTAB? Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora.